vamos a ver.... uh, puros protos hace un máquina oh no me carguí ni via la raza jajajaja por buen me pasó No tienes suficientes minerales Lo ideal cuando tú quieras cerrar Ten primero tu forja Si no tienes tu forja no vas a poder cerrar en ningún lado Debes construir pilones adicionales ¿De qué te sirve meterte a la mala? A un avanzar Si no tienes una forja Señor No tienes suficientes minerales No dejó nada libre No tienes suficientes minerales Entonces ella estábando a la mala Solo tienes que preparar No tienes que preparar Todas las mangas Todas las mangas Todas las diapositivas Todas las mangas Todas las mangas Todas las mangas Todas las mangas ¡Gracias! 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 ¡ solely para mi personaje! ¡Suscríbete! 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 La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. Los aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Tres Scene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Requieres más gas Vespeno? ¿Requieres más gas Vespeno? ¡Gracias! ¿Requieres más gas Vespeno? ¡Gracias! 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 de tus aliados está asediada. Está complicada la partida, no les voy a mentir ya, muy complicada, porque está complicada, porque lamentablemente tenemos jugadores que son más rápidos que uno, ya, pero también vamos a sacar mejores tropas que ellos, ¿cuáles son las mejores tropas? Lo ideal serían, en mi caso, lo que estoy sacando ahora, que son Tempest con dos portaaviones, ¿por qué dos?, porque así tendrás para defenderte en caso de, y un par de observadores, que los observadores van a apoyarte en caso de cualquier cosa, saca la mejora del escudo, saca las mejoras aéreas también, intenta mantener tu línea de tropas full. La base de tus aliados está asediada. La matriz cinética activa. Ahí van dos, ven. Esto va a ser una batalla campal, chico. La base de minerales está asediada. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. Mejora finalizada. Estoli a la batalla campal. wing. Estol. Continua. Estol. Continua. Tse punto pinada. Campo de minerales agotado. Estamos mejorando todo full, vamos a mejorar el Tempest, estamos mejorando el escudo. Vamos a mejorar el Tempest. Estamos listos. Naazum, a la victoria. Preparado para el combate. Dispuestos para la victoria. Mejora finalizada. Preparado para el combate. Este es el maestro. Mejora finalizada. Mejora finalizada. Enfrentamos al enemigo en una batalla gloriosa. Vaya en la indignidad del casco. Mejora finalizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejora finalizada. Campo de minerales. Mejora finalizada. No, 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 no. 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 Juego en pausa. Juego reanudado. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. Mi vida por Ayur. Se avecina la tormenta. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. La base de tus aliados está asediada. Mira'? No, no. Entonces, vamos a ver. No, no. Todavía no esta en espera, si es numa tus aliados están batallando campo de mineral la base de tus aliados está asediada gas de espejo agotado 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 gas de espejos arriesgados gas de espejo agotado gas de ingeniería Por Hortanis, se hará tu voluntad Mejora finalizada Somos las cuchillas de Ayor Tus aliados están batallando Elige mi venganza La venganza es nuestra Mi vida por Ayor La victoria está a nuestro alcance Mi vida por Ayor Tus aliados están batallando Elíciente se activa Elige mi venganza Tus aliados están batallando Los aliados están batallando Elinistrán Los aliados están batallando Más que sea ¡Tus aliados están batallando! ¡Campo de minerales! ¡Tus aliados están batallando! ¡Tus aliados están batallando! ¡Campo de minerales! ¡Tus aliados están batallando! ¡Estoy intrigado! ¡Tus aliados están batallando! ¡Tus aliados están batallando! ¡Tus aliados están batallando! ¡Tus aliados están batallando! ¡Uf! ¡Está duro! ¡Tus aliados están batallando! ¡Tus aliados están batallando! ¡Tus aliados están batallando! ¡Gacer de gas vespleno agotado! ¡Tus aliados están batallando! ¡Tus aliados están batallando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Tus aliados están batallando! ¡Rosado de Templary! Tus aliados están batallando. ¿No quieres más gas de espeno? Se hará justicia. Ha terminado mi meditación. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Tus soldas están siendo atacadas. Tus aliados están batallando. 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 Mejora finalizada Tuvo duro, 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 duro Tuvo dura la partida La primera victoria del día Nuestro rendimiento Poquito, poquito, poquito En resumen a los demás Fui el tercero Los otros no avanzaron mucho porque perdieron uno Así que no cuenta mucho la partida Porque lo ideal es que jueguen todos Y rindan todos a la misma vez Volvemos Un saludo Vamos a la segunda partida, Terran ser Proto Terran, nosotros Proto Terran aleatorios. La Tavura Tavalea. Gracias. Parece que el otro va a empezar sin uno. Monchito parece que se desconectó. El tiempo de carga, si ustedes ven, quedó parado. Fue el único que quedó ahí. El resto estamos todos listos. ¿Ven? Ahí, qué bonchito. ¿Ven? 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 Se desconectó el segundo, Hannibal. No tienes suficientes minerales. Yo solo uno. ¿Ven? Debes construir pilones adicionales. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven ? Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 2 2 2 2 2 3 2 5 4 4 1 2 2 3 ¿Requieres más gas de espeno? Investigación finalizada. Mejora finalizada. ¿Requieres más gas de espeno? ¿Requieres más gas? ¿Requieres más gas de espeno? ¡Requieres más gas! ¡Requieres más gas! en caso de ataque enemigo estoy rodeado de pilones y no va a poder destruir nada mientras no destruya todos los pilones para poder cancelar a luz es una red dentro de una red en caso de un contacto investigación finalizada el asunto campo de minerales la oscuridad se retuerce mejora finalizada disfruto de la penura no tienes suficientes minerales en caso de ataque tenemos un explorador la base de tus aliados está asediada tus aliados están batallando muchos tempes investigación finalizada la base de tus aliados está asediada la base de tus aliados está asediada la base de tus aliados está asediada la base de tu strongalla en realidad la base de nuestro Mejora finalizada. Mejora finalizada. ¿No tienes suficientes minerales? El miedo es una ilusión. Mejora finalizada. Por el vacío, te obedeceré. Astuto, estoy intrigado. Mejora finalizada. La base está siendo atacada. El frío, tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. open up. rs Mejora finalizada. Mejora finalizada. Campo de minerales agotado. No tienes suficientes minerales. Campo de minerales agotados. Campo de minerales agotados. Los agotados 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 agotados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mejora finalizada Campo de minerales agotado Mejora finalizada Campo de minerales agotado Estoy intrigado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado ¡Suscríbete! Come-suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tenido defensa para poder detectar hubiera ganado viejo tenía todas las de ganar todas de los doy yo asegurado imagínate todos los recursos que tenía mira esa cantidad de unidades cachai o no pero no tenía un maldito observador no tenía ni siquiera un observador 11 se pide no 10 20 31 chiquillos y les gané por eso y se fue porque netamente los técnicos estaban destruyendo todo lo que él tenía no construyó la fuerza no construyó ni siquiera la avanzada de los ser no construyó torretas de los terran no tenía nada para defenderse y era lo más estándar que tú tienes que tener por lo menos 4 torretas en cada base en fin yo solo pecó de soberbio de soberbio pico porque tenía todas las de ganar mira los recursos mira las unidades mira la estructura la tecnología iba más avanzado que yo y eso que yo lleva entre mil 250 él tenía 3 mil 800 viste toda esa cantidad de puerto estelar que tenía o no tenía para haber ganado la partida y la perdió de tonto él la perdió de tonto tenía todo para el canal solamente por un observador que no tenía perdió la partida la perdió la regaló al tiro última parte de la noche y Gracias. ¿Está bien, ah? ¿Está bien, vamos? Enemigos, Terran, Terran, Proto, Terran, Aleatorio, Terran, Terran, Proto, puede que sea Proto, intenta siempre preparar el juego, las partidas, ¿ya? Este mapa es muy complejo, ¿por qué lo digo que es complejo? Porque ya lo jugué una vez, y no tengo buen recuerdo de este mapa. Honestamente porque muchas veces los jugadores abandonan este mapa porque no les gusta jugarlo, lo digo yo, sinceramente, no les gusta jugarlo, son tan mancos que no les gusta. No sé por qué, pero no les gusta jugarlo. La única entrada es esta. Debes construir pilones adicionales. Voy a construirlo a un lado, para así obtener mayor posiciones de defensa. Una vez que esté listo un cañón de fotón, empezamos a colocar una buena cantidad de cañones. ¡No tienes suficientes minerales! ¿Qué va a la hora? ¡No tienes suficientes minerales! Consequillo, ya cerré la parte, una buena parte. No me estoy haciendo el lado y pues estos locos nos van a cerrar, nos van a cerrar. Incluso gasté parte de mi ampliación para hacer esto Mira, son 3, son 6, son 9 Aquí voy a gastar casi 12 Solamente colocando defensa aquí Ya dejé colocar el cañón Si los matan es porque ellos no defendieron como de haber defendido la base Eso es todo Yo ya hice lo necesario Ahora depende de ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Estamos listos con los... ...BC para la recolección. Están full vinidales, ahora que... ... empezamos a ampliarlos por las... ...portales. ¡Suscríbete! 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 El problema es que hay gente que se... ...amplía a lo mío, mira! Estamos listos con la cadena de mud enlazines! ¡ device is YeaOUGH! nata el傷 munde! el terreno tiene que ampliarse acá las hueones se van a la hueá más segura para así no perder nada pasa mucho en estas partidas donde hay recursos naturales que son solamente para tomar otro a mí era lo mismo yo cuando los ataques no los pienso defender y 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 no tienes suficientes minerales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así va la partida. A lo cabronazo me tiré para dos partidas de una. Gracias. 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 Investigación finalizada. Mejora finalizada. Gracias. 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 Disfruto de la penumbra. Gracias. 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 Nuestro servicio. Gracias. 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 Tus aliados están batallando. Astuto. Gracias. 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 Dura. No te lo puedo negar. Pero pecaron en una cosa. En una pura cosa. El crucero está bien ejecutado. No te lo miento. Fue lo mejor que pudiera haber sacado cuando tú tienes muchos protos en una partida. El crucero es lo mejor contra los protos. No te lo voy a decir yo. Pero que es lo que pasó. Que mi compadre cazador. No. Eso no va a estar bien. No. No sé si era Texiemo. No. Donde está. Donde está. Parece que era Texiemo o Gors. Entre Texiemo y Gors hicieron los saltos. Estaban bien ejecutados. Pero no tenían tecnología. Viejos. Sin blindaje. Sin ataque. No sirves. Hace mucho rato lo estoy explicando a todos ustedes. De qué te sirve tener todas las mejores tropas para la guerra. Si no tienes lo necesario para resistir. En este caso blindaje, escudo, ataque. No la tenían. Por eso pierden. Eso es todo. Sin tecnología no pierdes. Sin tecnología pierdes. Mira el rendimiento. Yo llevaba. Tres de recursos. Mira. Estoy dentro del estándar. Mis compañeros iban arriba. Yo fui el tercero. Hay uno que sacó poquitos recursos. Pero viejo. Mira donde estoy. Y era proto. En serio no. Con tres bases. Saturando tres bases vais bien. Pero para la gente que no sabe jugar bien. La tecnología es lo principal. Puedes tener 20 cruceros. Pero sin tecnología no sirven. Yo que es lo que hice. Dejé mis cruceros con mi. Mi. Mi temple es como cebo. Y mandé los templarios oscuros. Cacha. Así. Así lo que hice caer. Entonces. Cuánto me duraron. Destruir las tres bases. Que tenía de recursos. Más su principal. No me sirvieron de nada viejo. Viejo. Me destruí todo. No pudo seguir recolectando. No tenía recursos. No tenía nada. ¿Por qué? Por el simple hecho. No haber. Preparado. Para un ataque. O una ofensiva del enemigo. No tenía torreta. No tenía ataques. No tenía otras tropas. Aparte del crucero. Entonces. Eso los jodió. Se preocuparon de cerrar adelante. Pero no. La retaguardia. Donde estaban las. La barricada de piedra. Esa barricada de piedra. Ustedes ven. Yo destruí la mía. Tanto de mi enemigo. Pero al destruirla de mi enemigo. Entré colado. En su base. Mientras mi otro compañero. Atacaba por el sur. Y eso es lo ideal. Pues viejo. Que vamos entre todos atacando. Yo no tenía muchas tropas. Pero ataque igual viejo. Fui igual. Y con los templarios oscuros. Le hice tanto daño al Terran. Que quedó. No. No había para donde meterse. Porque no tenía defensa. Construyó puras orbitales. Pero no construyó. Eh. Defensas planetarias. La única orbital. Que tú debes tener. Es tu. Es tu base. Nada más. Si tienes más. De esas. No te van a servir. Porque en caso. Una ofensiva enemiga. La planetaria. La única que te puede servir. Mientras tú la reparas. El resto. Valen. Hongo. Ya. Que tengan buena noche. Quedamos. En el rango 9. Llevo. 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 Exactamente. Para ustedes. Para que no queden. Como mentiroso. 77 victorias. 91 derrotas. Ya. Eso. Que tengan buena noche. Pásenla bien. Nos vimos. Intentamos. 2. 2. 3. 2. 4. 4. 8. 9. Gracias.